Se acerca la edición 2021 del certamen de belleza más importante del planeta Tierra, Miss Universo. Todo hace indicar que podría realizarse en la región centroamericana. Veamos entonces quiénes son las mujeres más bellas que ingresarán a la competencia. Tomando en cuenta la efeméride correspondiente al mes de septiembre en el presente año, correspondiente a la celebración del Bicentenario de la Independencia de la Región Centroamericana, ¿qué país de nuestro ITSMO habrá escogido la organización de Miss Universo hasta el momento en base a las diferentes publicaciones que se han hecho mediante las redes sociales? Nada más y nada menos que nuestro país vecino del sur, Costa Rica. Es por esta razón que a partir de este momento vamos a establecer contacto vía online con nuestro estimado Daniel Chavarría, quien es presidente del grupo Prolmagen Futuropa. Gracias por acompañarnos en la revista más alegre de toda Nicaragua de Sol a Sol. ¡Pura vida! ¡Pura vida! Mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias por el espacio y por la divulgación de esta excelente oportunidad que se nos presenta para toda la región centroamericana y particularmente para Costa Rica. Ojalá se lleve a buen término y logremos concretar la realización, la organización del evento. Mi estimado Daniel, ¿cuál sería el impacto directo que tendría para Costa Rica y por ende para todo el ITSMO centroamericano que las mujeres más bellas procedentes de los cinco continentes del globo terráqueo aterricen en el aeropuerto de San José? Bueno, sabemos que este concurso no solo tiene un gran prestigio a nivel internacional, sino que cuenta con una enorme divulgación de, bueno, todos los países que van a estar representados normalmente transmiten el concurso, transmiten el viaje que hacen ellas, los recorridos que hacen por el país a donde van, lo que están haciendo. Entonces, va a ser una oportunidad para que haya una enorme divulgación a nivel mundial de las bondades de Costa Rica. De hecho, una de las condiciones, digamos, si se podría llamar, que el Ministerio de Turismo, el ICT en Costa Rica o el Ministro de Turismo, puso a los organizadores, es que la imagen que se transmita de nuestro país sea acorde con la imagen turística que tenemos. Un país sostenible, un país de paz, un país bioseguro en esta época que es tan importante, con buenos protocolos COVID, y un país de naturaleza, de parques nacionales, claro, incluyendo también los atractivos, otros atractivos como sol y playa, aventura, volcanes activos, pero que esa imagen país, que esa marca país sea respetada en toda la divulgación que se haga y como se presente Costa Rica al mundo. Ante estos rumores digitales, ¿cuál ha sido la reacción inicial del sector turístico de Costa Rica? Bueno, se ha tomado con agrado y con mucha expectativa, con mucha ilusión de que se pueda llegar a tener el evento, pero también con un poco de escepticismo, ¿verdad? Porque no está confirmado, ¿verdad? Se tuvieron nada más conversaciones preliminares de un intermediario de los organizadores con nuestro ministro de turismo de esa posibilidad. En vista también de que en nuestros países las economías están golpeadas, sobre todo la industria del turismo está golpeada, y hemos tenido ocupaciones cero, el Instituto Costarricense de Turismo, sus fondos dependen de la cantidad de turismo que sale o que entra, porque es un impuesto, también no tiene fondos para hacer un gran patrocinio. En ese sentido, el ministro fue sincero con los organizadores y les dijo, el país está a disposición, el apoyo oficial está a disposición, pero no creemos estar en capacidad de poner fondos, ¿verdad? De hacer un patrocinio importante. Y, bueno, la buena noticia es que parece que ellos tienen la posibilidad de lograr otros patrocinios y financiar el evento con otras fuentes de financiamiento y no necesariamente esperan que el país ponga dinero contante y sonante. Entonces, eso aumenta la posibilidad. Lo que queda pendiente es que los organizadores mismos hagan un viaje a Costa Rica, aquí se les atienda, se les muestre dónde, pues, locaciones, se les muestre a dónde se podría estar llevando a estas bellezas mundiales y ver qué se decide. Daniel, hipotéticamente hablando, si tu país te designa como miembro del comité organizador para que estas chicas hermosas lleguen hasta Costa Rica, ¿qué incluirías en el itinerario oficial? Muy interesante pregunta. Yo siento, de hecho, ya se está conformando un comité organizador, desconozco si ya están los nombres o si me fueran a llamar, pero uno está aquí para colaborar y con mucho gusto yo aceptaría formar parte. Yo considero que Costa Rica, la imagen que tenemos a nivel internacional, que es el producto turístico que ofrecemos, en primer lugar está la naturaleza y hablando de la naturaleza, tenemos más de 75 zonas protegidas, más del 27% del territorio costarricense está protegido en forma de parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas naturales, entonces, definitivamente hay que llevarlas a los bosques, hay que llevarlas al bosque tropical lluvioso, al bosque nuboso, a los manglares, a todo lo que son las zonas de vida tropical boscosa. Eso, en primer lugar, y es parte de la imagen importante que tiene Costa Rica y la conservación de su bosque, la regeneración incluso de las zonas verdes. Definitivamente, playa, nuestra región se destaca por estar entre dos océanos y tener filas costeras con playas bellísimas, que es particularmente una característica que atrae a los extranjeros y a los turistas a toda la región. Bueno, Costa Rica también tiene playas en el Pacífico, playas en el Caribe, y si el tiempo es suficiente, sería interesante que visiten algunas playas de Pacífico Norte, Pacífico Central, incluso del Caribe. Y, finalmente, el tercer atractivo importante, desde mi perspectiva, son los volcanes activos. ¿Verdad? Tenemos, somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, y a Costa Rica la atraviesa una cordillera volcánica central, donde hay más de 100 conos activos, pero definitivamente nueve volcanes muy bonitos que se pueden llegar hasta el cráter, que se pueden visitar, que están con diferentes tipos de actividad volcánica. Entonces, ahí estamos hablando que no va a dar tiempo tal vez de ir a todo, pero que la receta es esa, naturaleza, playa, y volcanes. Daniel, aprovechando nuestro encuentro virtual, quiero comprometerte en Televisión Nacional. Vamos a tener fe en Dios, ser positivos, y estaremos muy pronto visitando el país vecino del sur para brindarle cobertura a Miss Universo, teniendo como sede Costa Rica. Allá nos vemos. Osman, aquí los esperamos, más bien será un honor recibirlos y tener la cobertura también de ustedes, y pues a nivel internacional por lo menos conmigo son ustedes los primeros en darle importancia a esta posibilidad que ojalá se concrete y que puedan venir y visitar las mismas bellezas que van a ir a recorrer las candidatas al concurso Miss Universo tan importante a nivel mundial. Daniel Chavarría, gracias por haber aceptado nuestra invitación a Soleada. Una vez más, desde Managua, te digo con orgullo nicaragüense, ¡Pura vida, Mae! ¡Pura vida, Osman! Aquí los esperamos.